¿Qué tal, caballos de enchufes? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy aquí en Wifery Juegos Este es nuestro segundo día aquí en el set, estamos muy muy felices, neta me gusta muchísimo, cada que llego me pongo feliz Porque se ve padre, ya le pegamos al micrófono de nuevo, estamos acostumbrándonos al nuevo movimiento Ustedes dicen que les da ansias que esté parado, que no sé qué, pero pues lo siento porque así se va a quedar Porque neta nos gustó mucho como se ve, se van a acostumbrar, Mara dice que parece que me tengo ganas de ir al baño Pero no, no tengo ganas El día de hoy tenemos muchas noticias muy importantes como que Nintendo va a organizar un torneo de Smash en el que va a participar Sony El diseño de Sonic costó menos de lo que había infiltrado, cosas nuevas que se vienen a Fortnite y los Game Awards Así que nada, a darle con el video Yo sé que te gusta mucho la intro, pero te va a gustar más tener una colaboración conmigo o con Santi Y te estarás preguntando, ¿cómo puedo hacer esto? Pues bueno, voy a hacer un torneo de Fortnite en Navidad Para celebrar la salida de Pokémon y mi cumpleaños Entonces si quieres participar y tener un lugar asegurado, lo único que tienes que hacer es comprar mis 10 segundos Que están a mitad de precio, o sea neta te van a salir baratísimos Y te puedes ganar una colaboración con Santi o conmigo, entre otras cosas como skin o pavos, etc, etc Y aparte le haces promoción a tu canal, entonces no sé qué estás esperando, no sé por qué no lo has hecho No sé por qué no has comprado los 10 segundos en este momento Pero bueno, si no te interesa, te dejo con la intro y vamos al video Como te lo dije, la primera noticia tiene que ver con Smash Smash es este juego que me encanta y lo amo con todo mi corazón, es lo mejor del mundo Y va a ser un torneo en Japón, el cual anunció la revista Famitsu Si tú no sabes qué es la revista Famitsu, es una revista de videojuegos muy importante en Japón La cual aparte de eso también habla de anime Y en la sección de videojuegos casi siempre tienen cosas como actualizaciones Cuando va a salir un nuevo juego de Pokémon ahí ponen las noticias, etc, etc Es como Wefair News pero allá Entonces estos anunciaron el torneo y lo interesante es que van a participar distintas compañías niponas Entre ellas va a estar Sony y se van a dar el director ejecutivo de Sony contra el de Nintendo Entonces vamos a ver ahí quién es mejor en Smash y quién es el mejor del mundo Así como Nintendo invitó a Sony a jugar, este gran amigo le está dando sus 10 segundos a otro amigo Pero dice que vayan en secreto, así que por favor no le digan que vienen de Wefair Juego Solamente suscríbanse y pónganle hola te amo Y él nos dice Hola Durán, quisiera promocionar el canal de mi amigo pero no le digan que vienen de mi parte para que sea sorpresa Vayan y suscríbanse Aquí está el canal de su amigo, él sube contenido súper súper variado Vayan a su canal y suscríbanse por una buena acción para su amigo Ustedes harían lo mismo por su amigo, no, no lo creo porque son malditos Esta noticia tiene que ver con Netflix y se la están rifando Disney Plus podrá tener a Malcolm y podrán tener muchas series exclusivas Pero Netflix va a traer la serie de Sonic animada de Sonic X Esa serie me mamaba Neta, lo único que quería hacer regresando de la escuela era que ya pusieran ese puto programa Y un día lo quitaron del aire y me deprimí Pero ahora lo voy a poder ver todo No recuerdo bien en qué acabó, no recuerdo bien cómo era después de lo de Shadow Recuerdo que salía Shadow y de ahí ya no sabía nada porque repetían los capítulos Pero ahora sí voy a ver todo No vamos a hacer maratón viendo ese Sonic en Twitch No, no es cierto, me van a banear Google Stead ya está decepcionando a todos e incluso a sí mismo Yo creo que neta no le están echando ganas por alguna razón Neta, o sea, ¿por qué Google? ¿Por qué si eres una empresa tan poderosa y tan chingona? ¿Por qué te matas así? ¿Por qué sacas algo que no está listo y algo que no está padre? Y prometes cosas que son falsas? Muchos están quejando por funciones que no están incluidas todavía Esto se puede arreglar, esto puede venir en futuros días Pero algo, algo que neta no se puede perdonar Es que ustedes juraron por su vida y por su madre Que iba a haber 4K a 60 frames per second en los juegos que tuvieran esta función Y ni madres, no está Los personas se están quejando porque el Red Dead Redemption 2 y el Destiny 2 No llegan ni a 4K ni a 60 frames Se quedan en 30 fijos y la resolución es 1440p O sea, si es más que 1080, pero qué pedo Pero aparte de esto, el rendimiento del juego es peor que en un Xbox One X Y ni se diga que en PC Entonces no mientan, no digan mamadas O sea, está bien si dices Oye, la neta, el juego va a llegar a 1440 de 30 frames Pero ya sabes tú si compras eso Pero no, ponen el puto juego que va a llegar a 60 frames per second Y a 4K y no llegó Entonces, estaban todos muy enojados Aparte los dispositivos se traban No sé qué tanto Un desastre del lanzamiento de Google Stadia Lo siento Google, pero te la estás mamando Xbox Play Anywhere va a llegar a Project Scarlet Esto porque es importante Porque va a haber crossplay hermano Va a haber crossplay Va a haber cross saves Va a haber todo de cross Todo lo que se te imagina de cross Neta lo vas a tener ahí O sea, no va a haber nada afuera Y esto está muy padre Porque vas a poder jugar con los que están en PC Y los que tienen en Xbox One normal Y aparte los juegos que ya compraste Se van a ir para allá No vas a tener que volver a comprar el GTA Ni vas a tener que volver a comprar juegos Que seguramente van a salir para ahí Los van a optimizar nada más Como por ejemplo Gears No, todo lo vas a tener listo Y bonito para el Project Scarlet Hubo unas filtraciones de la película de Sonic Que decían La nueva cifra invertida para el rediseño de Sonic Esta cifra era mentira Acaban de anunciar en una entrevista Que eran 5 millones de dólares Cuando decían que habían sido 35 en la filtración 35 es una puta locura La película originalmente costó 90 millones de dólares Y decir que se trepó a 125 No mames O sea neta era muchísimo O sea le metieron un tercio más O sea literal Fue muchísimo dinero Todos estaban así de que pedo Había una campaña casi casi de Ahí si vayan a ver la película Le metieron tanto valor Para rediseñar al erizo por nosotros No sé qué Pero bueno Todos estaban muy optimistas con esto Y resultó ser falso Ya dijeron que fueron 5 millones Que no saben de dónde sacaron esta información Pero que igual la vayan a ver Y yo también te digo lo mismo Igual vela a ver La neta Universal No sé si fue un truco No sé si fue para hacer polémica Y que después sacaran el verdadero diseño No sé qué hicieron Pero la verdad está muy bonito Sonic Y se me antoja la película solamente por eso Así que vamos a ver Sonic todos juntos Un streamer de Twitch cumplió mi sueño Una de las cosas que más me gustaba de pequeño Era jugar con los sables de luz Esos sables de plástico ya sabes Que le haces así Salen y te das de morados con tus amigos Y al final te saca sangre Porque yo si me saqué varias veces Sin querer porque estaban duros Pero esta persona Hizo con ese sable de luz chafa Algo increíble Porque lo modeó Para poder jugar el nuevo juego de Star Wars Jedi Fallen Order Pero con motion controls O sea literal Tenía su sable de luz Y en esta mano Tenía como un guante En el cual dependiendo De los movimientos que haga Hacia los diferentes poderes Que tiene la fuerza Y con este reflejaba Y pegaba Y etc Se pasó todo el juego así Es una verga Váyanlo a ver Esto está en pantalla Es este hombre Este hombre es un visionario Por favor contrátenlo Para que haga este tipo de cosas A nivel profesional Nintendo va a sacar la casa Por la ventana En este Black Friday Y es que Esto va a ser para todos No importa si no vives en Estados Unidos O en Europa O en donde sea Tú vas a tener estas ofertas Va a haber ofertas grandes Como que Mario Odyssey Que es un juegazo Tiene 30% Zelda Breath of the Wild Tiene 30% El Dragon Ball FighterZ Tiene 70% O sea neta Ese si me lo va a comprar Me vale madre Dragon Ball FighterZ Es de mis juegos preferidos Y ese si Se va a armar Amigos Entre otros muchos títulos Que aquí va a salir la lista Y si quieres ver más Pues métete a la tienda de Nintendo Esto va a estar disponible A partir del 22 de noviembre Y va a estar hasta el 1 de diciembre Así que tienes bastante tiempo Para ir ahorrando Y también para comprarlo Cuando ya esté disponible Una nueva opción de Xbox One Está causando pues Pláticas sobre Como por qué pusieron esto Y es que esta opción nueva Tiene que ver con lo que juegan tus amigos Que ven Que juegan Que hacen Si tú vas al perfil de tu amigo Pues ahí siempre te salía Que estaba pasando Pero hay una nueva pestaña Donde te dice Detalladamente que estás jugando Y te sale una descripción del juego Como si lo fueras a comprar Si ya lo tienes instalado Te va a dar la opción De quieres jugar esto también Y si no lo tienes Te va a mandar a la tienda Para que tú lo compres Si es lo que tú deseas Esto me parece una opción Que solamente es para vender más Y para tener en control A tus amigos Y para que los espies Y les estés diciendo Oye wey ¿Por qué no quisiste jugar conmigo? Ya vi que estás jugando otra cosa Y esto me recuerda A una anécdota muy cagada Y es que antes En el YouTube Del Xbox Cuando veías Que estaba jugando Y salía YouTube Te salía Que video estaba viendo Y un amigo una vez vi Y estaba viendo Los culos más grandes Del 2016 O algo así O sea neta Estaba muy cagado Lo que estaba viendo Y me morí de risa Y qué mal Que ya quitaron esa función Para que ya no espies A la gente Para ver que está viendo Y si está viendo Ese tipo de cochinadas Ustedes no vean eso Fortnite viene con cosas nuevas Fortnite viene con todo En el video pasado Ya te dije Cuando va a empezar El capítulo 2 Supuestamente por los datamineros No sé si esto sea cierto O si sea falso Pero hasta ahorita Parece que sí Recientemente Sacaron una nueva campaña En la cual dicen Que crees contenido navideño Tú bien sabes Que puedes hacer mapas En Fortnite Y la comunidad los comparte Y si están chidos Pues llegan a Epic Y te comparten en su Twitter Y todos juegan tu mapa Entonces Ahorita están promocionando Aún más Los contenidos que sean navideños Entonces si tú quieres salir En la cuenta de Epic Haz contenido navideño Para que te salga bien todo Y te promocionen Y te hagas famoso Y te hagas artista de Fortnite Y lo que quieras Aparte de esto Ya se anunciaron Que va a haber nuevas skins Y objetos Etcétera Entre ellos Un hombre de nieve Que tú vas a ser un hombre de nieve Y también un hombre de nieve chiquito Que seguro lo vas a tener aquí atrás Como siempre La verdad Se ve bastante bien Todo lo que viene de Epic Y estos nunca decepcionan Siempre traen skins buenas Skins malas Espero que la temporada 2 del capítulo 2 No sea la excepción Para esta gran franquicia Seguramente el que sí va a hacer contenido Para esta navidad en Fortnite Es el siguiente enchufe de grabado Que nos dice Hola soy Osvaldo Alias Fancy Joey Subo contenido de Fortnite Y Rainbow Six Siege Les recomiendo mi canal Y espero que se suscriban Gracias guapos Así que vayan a suscribirse a su canal Y apóyanlo para que lo promocionen Ahora sí Lo más importante de todo Ya anunciaron a los nominados De los Game Awards Y esto está candente Esto está increíble Y te voy a decir Cómo está la cosa Para empezar Los nominados a mejores juegos Son los siguientes Los voy a leer La verdad Es Control Death Stranding Super Smash Bros Ultimate Resident Evil 2 Sekiro Shadows Die Twice Y The Outer Worlds Estos son los nominados Si me preguntan a mí A quién le daría el Oscar Yo se lo daría a Sekiro A Resident 2 O a Death Stranding A Smash La neta no Es mi juego preferido en la vida Bueno mi segundo juego preferido en la vida Pero pues es un Smash O sea hay nuevos personajes Y está muy bonito y todo Pero es un Smash No es el mejor juego del año Ni de pedo Al mejor juego de peleas Sí tiene que ganar Smash Si no gana Smash Me emputo Ahí sí Ahí sí si no gana Smash Me envergo Algo muy cagado Y algo que está diciendo la gente Es que qué pedo Que en la categoría de juego familiar Mejor juego familiar Solamente juegos de Nintendo O sea esa categoría Es a ver qué estudio de Nintendo Lo hizo mejor Porque todos son juegos de Nintendo Son seis nominados de juegos de Nintendo No sé quién vaya a ganar Pero pues felicidades Nintendo Por tener un premio ya aseguradísimo Los más nominados son Control y Death Stranding Con nueve nominaciones En categorías diferentes Y pues en demás y demás cosas Algo que también me enojó Como no tienen ni idea Es que en mejor eSporter No está MK Leo ¿Por qué? ¿Por qué cabrón? Porque es mexicano ¿verdad? Son racistas ustedes Los Game Awards son racistas Lo estamos anunciando en este noticiero ¿Por qué no está MK Leo? Si es el número uno del mundo Neta que poca madre Pasemos a la parte de preguntas La primera es de Carl's León 0507 Me dice Ray Cuentito ¿Cómo estás? Te mando un Dewey Pelón Y me escribiste Dewey Pésimo Pero muchas gracias por ese Dewey Pelón Y aquí está mi pregunta ¿Qué te parece Death Stranding? ¿Y cuál es tu opinión? Me parece que es un gran juego Más que un juego Es una película Está muy 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 chingón La verdad Te la pasas muy padre jugando Pero no es algo para todos Sinceramente no es algo para todo el público Kojima lo dijo desde el principio Así que pues no me puedo emputar por eso Y estoy feliz con el juego La siguiente es de Carrie Sales Jesús Y me dice Quédate con quien te tenga de fondo de pantalla Y tienes una foto de mí Con el guante de Thanos De fondo de pantalla Me voy a quedar contigo Eres la verga Vayan y síganlo Este es un buen hombre Y me pusiste Quiero comprar tus 10 segundos Pero me faltan 100 pesos Me arrepiento de ponerle la recarga de saldo Pero pues bueno El saldo también es importante Si no que tal que te quedas un día varado Y te mueres Pero cuando tengas de nuevo Cómpralos Ahorita están más baratos La siguiente es de Abinori5 Y me dice Hola Rey Enchufe Feliz día del hombre Muchas gracias Que es hoy Muchas gracias No sabía que era este día Mi pregunta es ¿Planeras abrir un Discord? Ya que todos de tu comunidad Somos bien gamers Y así podríamos convivir más Un saludo desde la tonta Texas Saludos hasta la tonta Texas Y ya tenemos un server de Discord Va a estar saliendo aquí Y también está en la descripción Para los que quieran unirse Unanse Solo lo había dicho en Twitch Pero porque se me había olvidado Pero ya unanse Por favor aquí va a estar Y nada Esas fueron las noticias del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que se hayan entretenido Y espero que les guste el nuevo set Porque a mí me mama Está muy bonito Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Gracias!